¿Cómo está? Les saludo con gusto, aquí estamos en JavierSolorsano.com Oiga, sí sé muy bien que le mandé ayer la entrevista con Miguel Herrera con un audio de alguien que de hablar no fui yo porque cuando yo me grabo, como estoy cerca, se puede escuchar todo pero más bien le confieso que no salió bien pero ya apareció hoy en Canal 11 y yo le pido que la tenemos ya ahí en nuestra página para que usted la vea, a ver qué le parece, a ver si le parece interesante Es una buena conversación, Miguel Herrera es un buen personaje yo diría más allá de que le guste el fútbol a usted o no es un personaje que está en el centro y que va a estar mucho más en el centro en cuando empiece todo el proceso del Mundial y lo sabemos, en el momento cuando empiece el Mundial eso va seguramente a generar una sobreatención con el personaje Bueno, le quiero decir que hay un asunto ahí que me parece que se tiene que considerar qué tanto el círculo del poder del presidente se abre, se cierra qué tanto los personajes que están con él se abren, se cierran qué tanto estamos en eso, qué tanto, me atrevo a decir, puede uno pensar que el gobierno es abierto y le preguntaría qué tanto el tema Oceanografía salió más como un acto de carácter político que como una denuncia concreta o qué tanto, pues bueno, digamos la misma procedencia de carácter judicial lo precipitó Lo único cierto está en que el gobierno con el caso Oceanografía, ojo, como con el caso de Chapo Guzmán ojo, se tarda, o sea, aparecen los personajes, juegan, uno sabe muy bien la relevancia que tiene la detención del Chapo y el darse a conocer el caso Oceanografía uno lo sabe perfectamente bien, pero también uno sabe otra cosa sabe que debe de haber un segundo momento de todo ello qué quiere decir, se detiene al Chapo y como segundo paso uno empieza a detener a todo lo que es la banda que le permite el encubrimiento y el encumbramiento, las dos cosas al mismo tiempo y uno diría en Oceanografía, bueno, es un asunto sí entre particulares pero es evidente que alguien desde Pemex jugó un papel relevante ¿por qué digo que es entre particulares? porque el asunto muy en concreto está entre el banco y Oceanografía quien solicita el préstamo y quien da el préstamo y la denuncia del banco es por lo del préstamo pero en todo este proceso hubo una serie de trámites en los cuales tuvo que ver Pemex y ahí en Pemex alguien debe de tener algún tipo de responsabilidad entonces esta lentitud agudiza los problemas y no permite la discusión cabal de las cosas ¿qué es lo que quiero decir? si el problema en este momento es Oceanografía pues entonces hay que depurar lo más pronto posible y al máximo lo que está pasando en Oceanografía no hay que dejar que el asunto corra es entre particulares y tiene su trámite judicial sí, pero simplemente el hecho de que pongan el tema de Oceanografía en la mesa y que no haya una rápida reacción de parte de quien lo puso en la mesa lo que genera es que haya reacciones como la del PAN en donde el PAN diga oigan, si ustedes siguen con este tema y no dan nombres rápidos, etc. nosotros no le entramos a la discusión que tiene que ver con las leyes secundarias en reforma energética esto que le estoy diciendo es donde se está ahorita concentrando buena parte del gran problema que estamos teniendo en la materia ¿por qué? porque o el gobierno sí toma decisiones importantes sin duda de tener al Chapo Oceanografía pero el gobierno no las instrumenta en un segundo momento y si no las instrumenta en un segundo momento lo que acaba pasando es que es un caos o que lo que se ganó se perdió a ver, yo le planteo el otro T cuando fue detenida la profesora Lister Gordillo todos imaginamos que lo que habría sería una estrategia que tuviera que ver con los sindicatos en donde el gobierno pasara a la ofensiva presionara en el mejor sentido de la palabra a los sindicatos no para meterse en su vida privada sino para que pudieran depurarse las muchas cosas que se dicen y que hay de problemas en los sindicatos con liderazgos anquilosados y liderazgos que se han metido que están enquistados en relación al desarrollo de las empresas y hablo mucho en el caso de sindicatos con un enorme peso entonces uno supuso a ver, ya detuvieron a la señora Lister pues ahora vienen otras cosas ¿qué otras cosas vienen cuando detiene a la señora Lister? pues bueno, una depuración de allá adentro dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ¿por qué razón? porque es ahí en donde aparecen buena parte de los grandes, grandes problemas que uno alcanza a apreciar y ver en relación al sindicato pero al final lo que acabó pasando es que se detuvo a la profesora Lister Gordillo más para desarrollar una estrategia que tuviera que ver con poder establecer los términos de una reforma educativa que si bien es un avance y yo no lo puedo soslayar y negar tiene más que ver con las cuestiones laborales ahorita están los foros educativos esperemos que estos foros educativos nos lleven a lo que han llamado la segunda generación de reformas en materia educativa dicho de otra manera el gobierno actúa, camina, mete el acelerador pero no da, no mete segunda se queda en primera para que esté metiendo se queda allá y va el coche forzado y tiene que meter segunda y la segunda significa ir hacia otras áreas de los asuntos que el gobierno sabe que tienen que ver con las grandes decisiones que ha tomado la detención del Chapo la detención de la profesora Lister el asunto de oceanografía solo por mencionar los tres que están ahora el PAN tiene cierta razón díganos claramente qué está pasando entonces para que esto rápidamente pase a un segundo nivel lo que tiene que hacer el gobierno es decir qué está pasando y meter el acelerador bueno, aquí andamos ahí les saludo estamos en javierzolorozano.com mañana el tema será la reforma en telecomunicaciones juntaremos opiniones si les parece ahí les mando saludos pásenla bien